cómo están amigos cómo está esa gente buena buena y bonita me cuenta muchachos aquí estábamos otra vez como que hice de regreso y no de regreso he tenido creo que dos semanas hace como dos semanas que no subo un vídeo no recuerdo exactamente y es que he tenido ciertos ciertos desajustes en mi vida cotidiana con el trabajo por supuesto lo demás está bien para qué nos vamos a quedar salud tenemos belleza sobra lo único que hace falta es trabajo muchachos y positivismo positivismo movieron los primeros que les mostré y ese cartelito aquí esté estacionado no me puedo mover porque dice el letrerito que cuidado están cargando o descargando o está en proceso no mueva su camión de aquí donde está qué les digo amigo al final de este vídeo no crean que se me ha olvidado al final de este vídeo voy a dar el resultado el ganador del sorteo de la rifa no lo había antes porque la verdad estaba esperando si al menos llegamos a 100 personas para que sea un poquito más emocionante pero creo que hay como 60 y algo pero bueno mientras menos hay más probabilidades hay de que se lo saquen no vaya matemáticamente es así entonces dame porque estaba calentando mi comida esto me voy a comer amigos es como una hamburguesa y alguno que otro vegetal déjame ver cómo se llama sauté cauliflower with beef pan hamburguesa con coliflor es lo que hay amigos no hay más nada comida del pobre y caliente que está entonces que les cuento amigos como les dije al final del vídeo voy a dar el resultado de de la rifa y a ver si este fin de semana tengo tiempo de mandarles la déjame enseñárselo otra vez mandarles este este la camarita aquí la tengo en el camión no la he movido de ahí está en el mismo lugar el cuartito está igualito entonces amigos quiero hacer la rifa mandársela que se la saque va a ser algo simple es una aplicación que baje que nomás pones todos los nombres que que se pusieron ahí el vídeo y la aplicación se encarga de escoger un nombre al azar y ahora se ve un poquito más bonito la verdad que es el plástico está aquí pero no lo necesito entonces una hamburguesita con una coliflor una zanahoria se te antoja no? pero no lo voy a comer yo entonces amigos me he desaparecido un poco de los vídeos porque esto está caliente no? así se alcanzan a ver el humo ahí miren como sale el humo parece un comercial de cocina hamburguesa jajaja está caliente está bueno y caliente me desaparecí porque he tenido muchos problemas con el trabajo muchísimo al punto de que la semana pasada no tuve trabajo ni un solo día no sé si saben o están enterados de lo que está pasando en el puerto de california que hay miles y miles y miles de contenedores estancados ahí en los puertos porque según que no hay trabajadores acá y bueno yo digo que es por la cochinada de gobierno que hay ahora no? que la verdad no saben gobernar no saben controlar nada ahora están recurriendo a las empresas privadas para poder mover todo eso por ejemplo a walmart para que mueva todo de miles de empresas privadas para poder sacar todo y poner a trabajar el puerto 24 horas cuando es algo que tenían que haber hecho antes de un principio tener el puerto trabajando 24 horas entonces eso ha afectado mucho a esta compañía mucho yo diría que bastante otra cosa se fue un despache bro que no sé cómo decirle que se fue de aquí y según dice se llevó varias cuentas o sea varios contratos se los llevó y pues se puso peor la situación con decirle le estoy diciendo de que trabajé la semana pasada antes pasada dos días dos días y esta semana pasada trabajé cero días la semana para mí empieza hoy jueves de jueves a miércoles entonces estuve aplicando para otra compañía que si tiene trabajo es una compañía un poquito más grande que esta esta carga yo estoy ahorita aquí en Zapulpa Oklahoma venimos aquí a cargar este unas como unas planchas de aquí no se las está un poquito lejos allá no sé si las si las alcanzarán a ver están allá un poquito lejos unas planchas de de aluminio perdonen mi perdonen mi ignorancia pero la verdad no sé qué rayos es eso ni para qué decir pero solo sé que está pesado y aquí me lo voy a llevar y oye algo que me acuerdo ahora que me voy a pensar ahí hay un un seguidor y me disculpa de verdad pues que yo no puedo hacer nada al respecto o sea si puedo hacer pero ahorita no he hecho que dicen que hay parte de los videos que no se escuchan algo pasa con eso ahorita estoy seguro que si lo vas a escuchar porque no tiene metido esta madre así de simple y por eso se queda en mono un estéreo y quizás con el con el aparato que tú lo estás viendo no lo puedes ver o sea cuando yo lo tengo aquí o lo tengo allá yo le tengo este puesto encima de este puesto le tengo este también aquí puesto todo esto con el micrófonito porque si no le pongo esto ni lo vas a escuchar tú ni lo va a escuchar nadie porque este camión está tan viejo y hace tanto ruido que por eso es que compre esto ah amigos entonces a cierto el rollo he tenido muy poco trabajo y tuve que aplicar para esa compañía donde en esa compañía trabajan dos o tres de los que trabajaban aquí se han estado moviendo porque la situación está ya aquí que no no lo aguanta nadie o sea está bien que trabaje dos o tres días saquen mil quinientos dos mil dólares pero ya no una semana sin trabajar ya eso es un problema serio no se están diciendo aquí que la cosa va a mejorar que está recuperando ciertas cuentas y con el rate o sea que el pago más alto y que y pues yo la verdad no sé si será verdad lo que sí sé que es verdad que la otra compañía eh si hay trabajo entonces yo quisiera que ustedes les comentaran aquí debajo del video qué opinan o sea porque a veces uno solo yo me pongo a pensar y estaba estos días he estado bien preocupado por esa situación no no es algo que se vaya a acabar el mundo de que no tenga dinero no pues para eso trabaja uno para tener y guardar y tener en caso de que pasan estas cosas pero qué opinan ustedes porque ahorita mismo salió el 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 cochambre este del presidente que tenemos ahorita decir que que las cosas van a mejorar que los que van a abrir el puerto y que van a entrar todos esos contenedores si entran aquí a esta compañía y recupera ciertas cuentas ciertos contratos por aquí paga mucho más y la verdad a mi no me gusta estar moviéndome de una compañía en otra yo llevo seis años aquí ya y si mejorara pues aquí en tres días saco yo dos mil quinientos dólares tres días de trabajo entonces comentenme abajo me digo qué opinan si irme o no irme ya hice varias cosas allá hice la aplicación me hice la la drug screen la prueba de droga ya me la hice hice unos 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 videos ahí online que son ver unos videos y te hacen unas preguntas y este señor me cargó qué rollo qué pasó creo que apenas empezaron a cargarme estos entonces pues hice eso me puso la aplicación la prueba de droga la prueba de droga porque si no lo sabía es nomás ir ahí a una clínica que te manda la propia compañía que te va a contratar eso lo paga la compañía no lo paga tu ellos saben hace ahí orinas en un vasito y con eso te hacen la prueba de droga eso se lo mandan a la compañía y a la compañía sabe si te metiste un perico o algo o lo que hiciste cosas que no hago yo, por supuesto, yo no hago nada de eso, pero esa es la prueba de droga creo que hay que hacerle una inspección al camión, por cierto voy a tener que cambiarle el vidrio este de adelante por parabrisas porque ya está, por una y por otra se lo voy a tener que cambiar porque ya ahorita le da la vuelta a la cabina la cuarteada entonces ya eso está hecho amigos y la estoy pensando de verdad, no sé si les dije de que me voy de vacaciones, ustedes dirán pero no tienes trabajo y te vas de vacaciones no, ni modo, las vacaciones ya estaban ya pagadas, me voy de vacaciones el 30 voy a trabajar hasta el 29 porque no quiero no quiero riesgo de que vaya a salir el 29, cosa que no ha pasado nunca pero puede pasar y vaya a salir en un lugar lejos como estoy ahorita vaya a pasar algo y no voy a alcanzar a llegar y se me vaya a ir al avión entonces por eso yo me voy un sábado y voy a no voy a trabajar el viernes y entonces toda esa semana regreso hasta el otro domingo me voy a vacaciones vamos para Cancún amigos vamos para Cancún te lo merezco ustedes también se lo merecen pero yo voy y así está la situación amigos vamos a esperar que nos carguen aquí y ahorita hablamos un poquito más hablamos un poquito más de cómo está la situación gracias muchachones que pasó amigos llegamos, llegamos, llegamos ya estamos aquí en la yarda y la verdad me quiero ir para mi casa son las 8 horas 9 de la noche 8.58 9 de la noche llegamos aquí ya estoy aquí en la yarda y la verdad no estoy de mucho ánimo con esto del trabajo no te doy mucho ánimo como para estar grabando mucho video la verdad por eso no he grabado estoy con ese ese estrés de que me voy a cambiar de compañía después de estar tantos años trabajando por una compañía a lo mucho se le hace simple pero la verdad a mí no me gusta estar así saltando y saltando entonces no lo he decidido aún no lo he decidido aún en caso que me arrepintiera tuviera que apagar todavía la prueba de droga que me hice con otra compañía y no sé qué más no sé digo yo que la tendría que apagar porque eso lo apagaron ellos entonces acabo de llegar aquí ya dejé el contenedor aquí en la yarda del tren en en como se llama en el 45 y estoy recogiendo todo porque hasta los papeles de la carga del chasis de la caja vacía todo lo voy a hacer en una casa no quiero hacer nada aquí no quiero perder tiempo entonces amigos al último del video ya esto lo voy a hacer en la casa vamos a hacer la rifa de la rifa de aquí está aquí está aquí está no se me olvidó aquí está la cajita la rifa de la drive on de la cámara para el camión para tu carro para tu bicicleta hasta el perro se la puedes poner la cámara y todo todo muy bonito entonces la voy a hacer en la casa va a ser algo simple todo va a estar aquí al final del video muchachones y acompáñenme hasta el final del video ya eso va a ser mañana lo voy a grabar desde la casa y entonces ahí les digo cómo va a ser el rollo recuerden que el ganador tiene que escribirme por el instagram que voy a dejar aquí en el video para yo poderle mandar la cámara porque necesito su dirección para saber dónde le voy a mandar todo el rollo entonces amigo ahí nos vemos mañana cuando hago el video de la rifa que va a ser algo sencillo se les quiere muchachones muchas gracias por todo cuídense mucho qué onda amigos cómo están como les prometí ya estoy aquí en mi casa ya hoy es viernes y como habíamos tocado el tema del problema que no había trabajo pues bueno hoy tampoco trabajé apenas trabajé ayer jueves un solo día bueno primer día hoy es el segundo día de la semana esperemos a ver que quede algo para lunes, martes y miércoles amigos pero bueno el objetivo ahorita es hacer el sorteo la rifa para ver quién se gana la camarita y ya salir de esto ya porque ustedes están esperando los que se la quieren sacar y entonces vamos a hacer el sorteo es algo simple tengo una aplicación tengo una aplicación aquí en el teléfono que como no es gran cosa es una camarita no es gran cosa bajé esta aplicación déjame ver si se las muestro aquí es esta aplicación espero que ahí se vea sorteo de dos mil suscriptores espero que lo puedan ver ahí entonces en esta aplicación tengo todos los nombres de ustedes de los que se pusieron se escribieron en el en el video los que no se escribieron en el video por supuesto no están aquí entonces la aplicación no más ya tiene un nombre sorteo dos mil suscriptores y entonces aquí van a salir todos los nombres le doy seleccionar y va a salir un ganador ese ganador por favor me va a mandar un mensaje por mi Instagram que lo voy a dejar aquí en el video para entonces ponernos de acuerdo que me dé su dirección y yo le mando la camarita entonces así le vamos a hacer amigos vamos a hacer el sorteo o la rifa de una vez ya pues entonces así está la situación amigos este es el sorteo de los dos mil suscriptores no voy a hacer otro más hasta que tengamos diez mil si Dios permite entonces vamos a darle aquí como pueden ver están todos los que se suscribieron o los que escribieron su nombre en el video me perdonan si se escapa alguno pero yo traté de ponerlo todos no son muchos son los que están son los que son entonces le vamos a picar aquí al seleccion al botoncito donde dice seleccionar y va a salir un ganador ese ganador es el dueño de la cámara entonces uno dos y el ganador es José Antonio Huerta Domínguez José Antonio Huerta Domínguez usted ha sido el ganador amigo mío entonces amigo José Antonio Huerta Domínguez te sacaste la cámara amigo entonces lo que tienes que hacer ya les dije ya es escribirme por Instagram este Instagram que voy a dejar aquí y te voy a mandar la cámara dime dónde estás porque la verdad no sé no sé dónde estás entonces pues tratar de que te llegue lo antes posible y que te sirve y que puedas disfrutarla muchas gracias a ti muchas gracias a todos los que participaron a todos los que están ahí pendientes de mis videos se les agradece mucho amigos gracias por todo y